Bueno, hola gente. Hoy voy a estar haciendo un tutorial de armónicos artificiales, que es algo difícil de lograr y hay que prestar mucha atención al movimiento, a cómo va a ser el movimiento de la mano derecha para que salga bien y lo puedan hacer sin problemas. Vamos a ir a modo de ejemplo, cualquier nota en la cuerda 3, yo voy al traste 7, pero lo que importa realmente en este video es la mano derecha, el movimiento que tenemos que hacer para que suene así, para que podamos hacer un armónico artificial. Voy a mencionar primero el concepto básico de esto, que la mayoría lo debe saber, pero igual lo digo, que sería golpear primero la cuerda con la púa y después rozar la cuerda que ya está vibrando con el pulgar para que quede sonando únicamente el armónico. De esta forma, a ver si me sale. Ahí va, más o menos, ¿no? Entonces, esa es la idea básica, ¿sí? Golpear primero con la púa y después con el pulgar para que quede sonando el armónico. Ahora, el tema es que nosotros no podemos estar haciendo dos movimientos a la hora de hacer un armónico, porque nosotros tocamos y ya tiene que sonar el armónico. Entonces, no podés golpearlo con la púa y después estar tocándolo con el dedito. No es la idea. La idea es que encontremos un movimiento de púa que nos permita golpear la cuerda primero con la púa y después con el pulgar, pero que nosotros hayamos hecho un solo movimiento de mano, digamos. Fíjense, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo con mi dedo. Imagínense que esta es la cuerda. Entonces, una cosa sería golpear con la púa primero y después golpear con el pulgar. Eso no se puede hacer. Lo que tenemos que buscar es un movimiento que golpee las dos cosas. ¿Se entiende? Por ejemplo, fíjense que yo... Ahí estoy haciendo esto, ¿no? Por dar un ejemplo, hago esto. ¿Cuántos movimientos son para mí? Uno. Yo estoy haciendo esto. Un solo movimiento. Sin embargo, en ese mismo movimiento hago el pie. Primero con la púa y después con el pulgar. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea para que salga bien. Y van a tener que experimentar un poco y buscar su propio movimiento, porque yo no puedo decirles esto. El movimiento de la muñeca tiene que ser así. Eso es muy personal. Y cada guitarrista hace el armónico de una forma distinta. La idea, lo único importante sería que se aseguren de que en un solo movimiento, sin separarlo en dos, hayan golpeado. Primero con la púa y después con el pulgar. Les voy a mostrar cómo lo hago yo para que se vea. Fíjense. ¿Cuántos movimientos estoy haciendo? Uno. Estoy haciendo esto. Esto. Fíjense que yo cuando golpeo no le doy así, normal. Sino que giro un poco la muñeca. Esa es una opción que tienen. ¿Sí? Porque primero voy a golpear con la púa y después, mientras sigo mi recorrido, voy a tocar con el dedo. ¿Ok? Entonces pueden probar eso, por ejemplo. Hacer así como un giro de muñeca. O pueden probar otras formas. Pueden venir, por ejemplo, de arriba y hacer algo más así. No es como lo hago yo, pero... Fíjense que también lo puedo hacer así. Hay un montón de formas de tocar. Primero con la púa y después con el pulgar. Lo que tienen que ver es que cualquiera sea el movimiento que ustedes elijan, tiene que ser un solo movimiento. Si les pasa esto, que hacen separado en dos partes, primero con la púa y después con el pulgar. Eso no está bueno. Lo pueden hacer para probar un poquito. Fíjense que ni siquiera me salía ahí. Lo pueden hacer para probar un poquito, para entender cuál sería la idea, pero el movimiento que van a usar no es ese. El movimiento que van a usar tiene que incluir las dos cosas. Quizás no importa tanto si al principio no les suena, porque quizás al principio tapan demasiado la cuerda. Por ejemplo, si hacen eso... Yo ahí estoy... No está sonando, porque estoy tapando demasiado la cuerda cuando la toco con el pulgar. En vez de rozarla, la estoy tapando totalmente, ¿no? Entonces no está funcionando. Pero ya es positivo que haya encontrado un movimiento que me permite golpear la cuerda con la púa y después con el pulgar. O sea, para empezar, si quieren pueden tratar de encontrar algo. Un movimiento, me refiero. Donde ustedes terminen muteando la cuerda, como estoy haciendo acá. Fíjense, golpeo con la púa y después queda callado, porque lo estoy tapando con el pulgar, ¿sí? Entonces esta es una buena forma de empezar a practicarlo, me parece a mí. Por más de que no suene, así no va a sonar porque la estoy tapando. La estoy tapando demasiado. Pero estoy encontrando un movimiento que me sirve. Este movimiento me sirve. Porque en un solo movimiento, haciendo esto, estoy golpeando las dos cosas. Después es simplemente tratar de hacerlo más útil. Al momento de tapar la cuerda, de no taparla del todo y no irme tanto sobre la guitarra, ¿no? Pero habría encontrado el movimiento correcto. Si ustedes logran encontrar un movimiento, pueden probar también con el dedo así como estoy mostrando. Pónganselo acá, así les queda la misma posición de mano, ¿no? Porque si ponen el dedo acá y tratan de hacerlo así, no tiene mucho sentido porque después cuando estén tocando la posición es otra. Entonces pueden poner su propio dedo acá cerca de las cuerdas. Intentar hacer eso porque se van a dar cuenta, lo van a sentir. Golpeas con la púa, inmediatamente después tenés que tocarlo con el dedo, ¿ok? Con el pulgar. Parece una gilada, pero ustedes traten de elaborarlo así, por ejemplo. Con este dedito acá que parece un chiste, pero lo pueden hacer así. A ver si le sale. Porque este es el paso uno. Con el dedo se van a dar cuenta mucho más fácil que con la cuerda. Si ustedes intentan con la cuerda al aire y eso, quizás es más difícil al principio. Pueden poner el dedo y hacer un golpe hacia abajo. Siempre con golpes hacia abajo, obviamente. Ponen el dedo así, como lo tengo ahora. Le dan con la púa y después con el pulgar. Fíjense que en un solo movimiento lo estén tocando con púa primero y después con pulgar. ¿Sí? Practiquen algún movimiento que les dé eso. Eso sería lo importante. Si ustedes hacen, por ejemplo, púa y después tocan así, ya está. Ya lo separaron en dos. Están haciendo un movimiento, dos movimientos. Eso no es así. Una vez que me salió con el dedo, así tan simple como parece, lo pueden intentar pasar a la cuerda y buscar el mismo efecto. Por más de que no suene, no importa si no suena. Si no suena quizás es porque taparon demasiado. Lo importante es que ustedes hayan tocado primero con la púa y después con el pulgar. Y hayan sentido eso. ¿Sí? Que el pulgar tocó la cuerda 3. Y la púa también. Y que no separaron esto en dos. Que no hicieron eso. Hicieron todo de una. Ahí está la clave. Eso es todo. No voy a hacer mucho más largo este video porque esa es la forma de elaborar esto, en mi opinión. Una vez que ya tienen eso, que ya les sale esto, ya casi lo tienen. Que ya tienen el movimiento aprendido, digamos. Por más de que el armónico todavía no les esté sonando bien. Y seguramente mientras vayan probando y eso van a ver que a algunas les va a sonar. A algunas les va a sonar. Y van a decir, ah, mira, es por acá. ¿Sí? Repítanlo, repítanlo varias veces. Y van probando. Esto después se puede pasar a cuerda 6, cuerda 5, cuerda 4, cuerda 3. En la 2 ya es más difícil. Más en una Fender con micrófonos simples. Es más difícil hacerlo sonar. Y en la 1 es prácticamente imposible. Se puede, pero... Pero esto es más para las cuerdas de arriba, ¿sí? Después le van a agregar el vibrato con la mano izquierda, que les dejo mi video porque... Es otro tema aparte. Y ahí ya consiguen el típico sonido de armónico, ¿no? Así bien cebado. ¿Ok? Bueno, eso por ahora. Los dejo practicando eso. Cualquier cosa me escriben. Háganme caso, labúrenlo así. Yo creo que les tiene que funcionar. ¿Sí? Les va a llevar un tiempo y va a salir. Nos vemos en el próximo video. ¡METAL!